Bacalao con patatas en mambo Ingredientes Raciones, 2 600 gramos de patatas 250 gramos de miga de bacalao 150 gramos de cebolla 1 diente de ajo 50 gramos de aceite 500 gramos de agua 1 pastilla de caldo de pescado 1 cucharadita de pimentón Dulce Colorante Un poco de sal Pimienta, opcional Elaboración El primer paso que vamos a realizar para hacer bacalao con patatas en mambo es introducir en La jarra, la cebolla troceada y el ajo Programamos 7 segundos a velocidad 6 para picar A continuación, ponemos la mariposa en su posición Es importante que esté delante de las cuchillas de corte Con la ayuda de la pala de silicona, bajamos los restos de las paredes hacia el fondo de la jarra Añadimos el aceite y sofreímos programando 5 minutos a Velocidad 1, 120 grados y una potencia de calor 6 con el vaso medidor sin encajar Una vez terminado este programa, añadimos el pimentón y programamos 30 segundos a velocidad 2, 100 grados y potencia de calor 8 con el vaso medidor sin encajar Por último, agregamos las patatas chascadas, el bacalao, el agua, la pastilla, de caldo de pescado, el colorante, la sal, y opcionalmente pimienta Programamos 25 minutos a velocidad 1, 120 grados y potencia de calor 6 con el vaso medidor sin encajar Resultado